Música Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca prepara el Censo Agropecuario Nacional 2022. La consulta se regresará en todo el país entre octubre y noviembre próximos. Los encuestadores visitarán todas las explotaciones agropecuarias, tengan una o más hectáreas de superficie con el objetivo de entrevistar personalmente productor o a su representante autorizado. De ese modo, se registrará la información en un formulario electrónico disponible en los dispositivos informáticos que el empadronador debidamente identificado tendrá habilitado. Según destacó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en su sitio web, la información censal es recogida con finalidad estadística para la actualización de datos del sector agropecuario a partir de cada explotación censada. Su carácter es anónimo y con garantías en la confidencialidad de la información. En estos días, se viene realizando un plan piloto en el departamento de Río Negro. Cambiamos de tema. Surco Seguros trabaja intensamente de cara a la zafra de cultivos de invierno con el fin de incorporar seguros de rendimiento para trigo y cebada. El licenciado Juan Manuel Paz, encargado comercial de Surco Seguros, en diálogo con la producción de Charrua TV Agronoticias, habló del cierre de la zafra de verano y sobre el avance que realiza la compañía cooperativa de seguros de cara a la campaña de invierno. Sí, sin duda, Surco Seguros, estamos hace cuatro años con la incorporación del seguro de rendimiento. Comenzamos con pruebas pilotos, digamos, que le llamamos nosotros, con distintos productores de años en la compañía. Y año a año, en estos cuatro años, ha ido evolucionando de las dos partes. La compañía está trabajando en mejorar el producto y sin duda que el productor está tomando con más ímpetu y con más necesidad la capacidad de contratar los seguros de rendimiento. Cada vez se habla más a nivel del sector agrícola y cada vez se habla más también en algunos estamentos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lleno pipa, donde tienen un sector de seguros precisamente. Nos han contado que Surco Seguros no solo es pionero, sino que es una de las herramientas fundamentales que se tiene para seguir desarrollando estas pólizas. Sí, sin duda, Surco Seguros es uno de los líderes del mercado agrícola y constantemente estamos trabajando con nuestros clientes para mejorar los productos, tener mejores coberturas y poder dar una gama de productos interesantes para los distintos productores. Estamos trabajando con el Ministerio, con todas las aseguradoras, con el fin de estos seguros de rendimiento que vienen avanzando año a año, intentar de mejorar la herramienta porque entendemos que le da un piso a la agricultura en el Uruguay. Decíamos que se está cerrando la zafra de verano y se viene la de invierno. ¿Qué tiene Surco Seguros para asegurar los rendimientos de cara a la zafra de invierno? Estamos cerrando una zafra de verano que aparentemente, si el clima nos sigue acompañando en este último tramo del cultivo, va a ser una zafra muy buena, gracias a Dios, porque venimos de una zafra media complicada en cuanto a los seguros y en cuanto a los rendimientos de los productores. Y bueno, ahora en invierno estamos apostando fuerte nuevamente en una zafra que nos genera ciertas expectativas de tener un crecimiento en la compañía. Trabajamos en los cultivos de trigo, cebada, colza, avena y lupino y otros cultivos de invierno. Y sí, estamos trabajando para buscar alternativas de rendimiento que hoy en día están enfocadas en soja y en maíz, intentar de apalancarlas. Estamos todavía evaluando de ver si podemos extender ese tipo de seguros para trigo y cebada. Todavía es algo incipiente, no tenemos mucha experiencia, pero estamos trabajando internamente a ver si para esta zafra podemos llegar a tener alguna prueba, pero todavía no lo podemos confirmar. Estamos en pleno trabajo para eso. ¡Gracias!